Me pasé Resident Evil 4 sin recoger munición, granadas ni usar el cuchillo. Primero, gasté mis 4 balas de sniper. Usé una estrategia similar al reto sin buen héroe y para acabar con él tuve que vaciarle casi todo mi cargador. Voy directamente contra un monstruo a quien parece ser que alguien de Capcom no le tenía mucho cariño. Usé la escopeta y el rifle para la primera fase y la TMP y la magnum para la segunda. Mi estrategia iba a ser igual que en mi pelea contra Mendes. Aprovecharme de los Quick Time Events para poder esquivar todos sus ataques y esperar a que baje la guardia para darle con mis armas. Luego de acostumbrarme a sus ataques, morir muchas veces, gastar todas mis balas de magnum y que me empujaran varias veces al vacío, por fin logro acabar con este loco. Usar la TMP solo para dispararle en los ojos. Cuando caí al piso, siempre lograba darle 2 disparos con mi magnum y cuando se me agotaron las balas, usé la striker muy cerca de él. Me quedaban solo 10 balas de striker, pero justo cuando disparé esta última bala... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!